muy buenos días a todos bienvenidos un día más a mi canal la historia de las hormigas hoy vamos a volver a ver a nuestra colonia de fórmica cinerea tendréis en la descripción un enlace al vídeo anterior de esta especie para quien no lo haya visto que pueda verlo y así poder comprender más cosas sobre este hormiguero y esta colonia antes de pasar a ver a las hormigas vamos a decir un par de cosas no están poniendo huevos no ha puesto huevos nuevos no sé por qué han nacido muchas eso sí pero ya no tiene huevos y creo que tampoco pupas la zona de forrajeo no la voy a limpiar en cámara ya que esta especie al ser muy rápida tengo que estar bastante concentrado y muy atentos en la zona de forrajeo para poder limpiarla correctamente le vamos a cambiar el tubito de ensayo por uno nuevo vamos a limpiar el tubo no vamos a limpiar vamos a llenar el tubito este y vamos a ver a la colonia desde cerca vale para empezar vamos a limpiar bueno perdón a limpiar y volver a llenar el tubito este que es muy sencillo se quita este algodón este voy algo esta esponja muy sencillo y con ayuda de la pipeta ya tengo yo aquí preparado un vaso con agua pues con ayuda de la pipeta se llena hasta más o menos que quede un tercio del tubo sin agua aproximadamente y después pues se introduce al ser posible voy a poner un poquito para atrás el hormiguero por si acaso cae agua haciendo como círculos como enroscando ahí ve así estas manchitas negras no os preocupéis un poquito de moho suciedad pero no le está haciendo ningún daño a las hormigas al menos de momento en caso de que veamos que se extiende pues sustituiramos la esponja por otra y ya está no pasará nada ahora le damos la vuelta y como podéis comprobar sobresale un poco que es lo que hace contacto ahora cuando yo ponga el tubo aquí y haga contacto la esponja con la otra vais a ver que sale por aquí unas burbujitas eso significa que está todo correctamente como podéis comprobar están saliendo burbujas eso significa que está entrando en contacto con la otra y así pues pasa es el agua de aquí a la otra esponja y el aire que tiene la esponja a esta seta hasta este tubo perdón ahora pues voy a sacar a retirar el tubo de ensayo voy a asegurarme de que no hay ninguna hormiguita por aquí no voy a retirar este tubo de ensayo así mientras lo preparo voy a mantener tapado el hormiguero porque tengo mucho miedo de que esta especie de escape son muy rápida y perdón pero no sé si lo habréis visto perdonadme y ahora en cuantito sustituya este tubo de ensayo lo limpie le ponga agua limpia y un algodón limpio pues volvemos al final he decidido optar por cambiar el tubo entero por este que es más largo este es el que tenían y este es el que les voy a poner ahora es bastante más largo cabe perfectamente y así les puede durar más tiempo el agua ahora con igual que hemos hecho con el otro tubo pues con ayuda de la pipeta nos vamos ayudando y vamos introduciendo el agua en el tubo nuevo hasta que esté más o menos pues casi entero lleno así es bastante mejor para nuestras hormigas y tienen más agua y más capacidad hay hasta ahí y ahora pues con un algodón que yo ya tengo aquí preparado un poco por ejemplo esta cantidad de algodón pues tenemos una bolita y lo vamos introduciendo dentro para que así pues no le falte el agua a nuestras hormigas en ningún momento poquito a poco va absorbiendo el agua como podemos ver ahí 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 apretamos un poquito ahí y perfecto ya está todo así sencillo rápido comprobamos que no cae agua y ahora simplemente abrir la zona introducirlo esta vez lo voy a introducir así al revés y volvemos a tapar ahora vamos a retirar el cartón como podéis ver siguen ocupando esta cámara no he abierto ninguna de las cámaras que van para que hacen que el hormiguero se haga más grande y no sé si podéis apreciar no hay ni un solo huevo larva ocupa voy a empezar a darle proteína a esta colonia más frecuentemente para que para que esta reina pues siga poniendo huevos vamos a verla más de cerca como podemos ver ahí está la reina y están todas las obreras casi todas están muy juntitas parece que se sienten como amenazadas seguramente porque le he quitado el cartón podemos ver esta que parece más clarita parece que es una recién nacida no todas me están hilando los capullos a pesar de tener arena desconozco el motivo y parece que la colonia como que no va del todo bien ya que no no se aprecia ningún ningún huevo ninguna larva y desconozco de verdad el motivo por favor si alguien lo sabe decídmelo no creo que les falte humedad además de tener la esponja azul tienen el tubo con agua siempre fuera ahora le vamos a dar un tenebrio le vamos a dar agua con azúcar y vamos a ver que cuál es la reacción de esta especie ante el tenebrio y ante el agua con azúcar aunque ya hemos visto en varias ocasiones como beben agua con azúcar así que no no voy a entreteneros más con esta colonia vamos a pasar a darle el agua con azúcar le he dado la vuelta al hormiguero para que podáis verlo mejor como le voy a dar el agua con azúcar y así si sale alguna hormiguita por aquí podamos verla mejor voy a llenar la jeringa de agua con azúcar moreno que ya he preparado exactamente igual que hicimos en el vídeo anterior con la crematogaster auberti exactamente igual lo único que esta vez no tiene jarabe proteínico solo tiene agua y azúcar moreno así y como siempre pues llenamos más o menos un mililitro y medio un mililitro aproximadamente vamos a destapar la zona de forrajeo sí y con mucho cuidado pues vamos a ir soltando gotitas aquí en la entrada siempre le pongo una gotita para que si sale alguna pues vaya directamente allí y no empieza a subir por las paredes vamos a soltar un par de gotitas como digo este hormiguero yo lo limpio mejor fuera de cámara porque si no es muy complicado y ahora pues vamos a esperar a que salga alguna y empieza a comer mientras preparo el tenebrio os lo voy a dejar un poquito a cámara rápida para que veáis lo que hace mientras yo preparo el tenebrio vale? ahora volvemos vamos a ver 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 que es suficiente para cazar y ahora pues voy a abrir la zona de forrajeo voy a introducir primero una de las mitades del tenebrio y voy a introducir la segunda mitad voy a aprovechar, voy a sacar la escanita de pez que por lo que veo no les gusta nada y vamos a volver a cerrar y a esperar a ver cuál es la reacción de las hormigas antes el tenebrio hemos visto alguna que ha estado tocando el agua con azúcar pero no le termina de gustar vamos a esperar un ratito a ver si vemos a alguna hormiguita voy a ponerlo a cámara rápida y volvemos para finalizar el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, parece que hoy no quiere salir ninguna. Mira, uno casualmente está ahora mismo saliendo. Vamos a ver qué es lo que hace. Va primero a por el agua con azúcar. Pensaba finalizar ya el vídeo, pero como ha salido esta, pues vamos a aprovechar a ver qué es lo que hace. A ver, que con las rejillas del acrílico no lo veis bien. A ver, se vuelve para adentro. Perdonad que no se vea con las rejillas. No quiero mover el hormiguero para evitar que se asuste y se vuelve para adentro. Vamos a ver qué es lo que hace cuando vea al tenebrio. Le da un bocadito a lo que es la cola del tenebrio. Espero que se vea bien. Y vamos a ver cuál es su reacción. Como podemos observar, está mordisqueando en la cola. Hace tiempo que no les daba tenebrio. Ya iba siendo hora. Probablemente creo que la falta de proteína es el motivo por el que no ponía huevos. Como podéis ver, es muy importante que nuestras hormigas tengan proteínas. Ya voy a empezar a darle proteínas a todas las especies bastante más abundantes. Ya que necesitan para poner huevos y para que crezcan las larvas. Como acordáis en el vídeo anterior de las crematogaster auberti, habían crecido mucho en número. Puedo decir que ya han vuelto a crecer en número. Han nacido bastantes más. Pronto traeré especies nuevas al canal. Que me tienen que llegar. No voy a decir todavía cuáles son. Eso voy a dejar que sea un poco la incógnita. Podéis escribirlo en los comentarios. A ver si adivináis qué especie será la que traiga en el futuro para el canal. Cuando digo traer en el futuro, estoy hablando de un mes como mucho. O sea que podréis verla dentro de muy poquito tiempo. Parece que se ha vuelto para adentro. Y vamos a ver si avisa a sus compañeras. O no hace absolutamente nada más. Vamos a esperar un poquito. Como hemos podido ver también, la cola del tenebrio, a pesar de estar separado de la cabeza, se sigue moviendo un poquillo. Eso es debido a los nervios que están en la cola. Podemos ver que ha vuelto. No sé si es la misma hormiguita o es otra totalmente diferente. Ahí podemos ver que rodea la cabeza y la toquetea un poquillo, pero no le da mucha importancia. Parece como que está dejando un rastro. Esa creo que estaba dejando un rastro. Me ha vuelto para adentro. Y probablemente salga otra más. Dentro de muy poco. Ahí está. Está ahí palpando con sus antenitas. A ver qué es lo que detecta. Va a poner agua con azúcar. No, pasa de él. Vuelve a toquetear agua con azúcar. Pasa de él. Y se encuentra con una compañera. La compañera, ¿qué es lo que va a hacer? Parece que vuelven para adentro las dos. Para los que no tengáis tenebrios y queréis algún animal vivo para darle a vuestras hormigas, yo aconsejo los tenebrios. Son muy sencillos de criar. Crían solos prácticamente. Solo necesitáis el primer cultivo inicial. Que es muy barato por un euro y medio. Dos euros podéis conseguir una tenebrios de 50 gramos. Que 50 gramos, pues pueden ser tranquilamente 100 tenebrios sin problema. Como podéis ver, ya hay una que ha cogido la cola del tenebrio y se la está llevando para adentro. A ver si evita el agua con azúcar para que no toque el tenebrio, aunque si lo toca no pasa nada porque ellas mismas una vez dentro del hormiguero beberán ese agua que han quedado en la piel del tenebrio. Creo que se le ha quedado pegada con el agua con azúcar y puede que vaya a pedir ayuda, ya que ella sola a lo mejor no puede ya que está pegado. A ver si es lo que hace. Ah si puede, ella sola puede. Y se lo llevará para adentro para dárselo a su reina y a sus compañeras de dentro. Y así pues que la reina pues empiece a poner huevos. Dentro de dos semanas o tres, la volveré a traer al canal para que podáis ver su avance si avanza o en cambio se queda tal y como está o reduce el número debido a que haya habido alguna baja. Como podemos ver, están por aquí con el tenebrio. Hay alguna que le está como hacen las avispas clavando un aguijón. Eso es simplemente como para darle un poquito de ácido fórmico porque crees que está vivo, pero realmente es solo un trozo de cola de tenebrio. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis intentando mover y comerse el tenebrio. Bueno, la vamos a dejar ya tranquila. Vamos a dejar que esta reina esté tranquilita. Vamos a estar sin tocar las dos semanas, exceptuando para echar agua y agua con azúcar. Y bueno, todo esto ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuáles creéis que serán las especies que voy a traer al canal. Probablemente sean dos. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros, que hay mucha gente que me está viendo y no está suscrita. Sobre todo para que sepáis cuándo subo video. Que no siempre son los sábados o domingos. A veces son los martes, miércoles y ahora con la llegada del verano seguramente suba video más seguido y durante varios días de la semana. Y dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba un video. Y eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!